Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la selección peruana por traernos al hincha israelita y no dejarlo tan lejos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a este video lleno de sabor, color y mucha música. Hoy vamos a hablar acerca de las canciones del mundial. O sea, te voy a presentar algunas canciones que salieron este 2018 para esta gran fiesta. Pero que es una fiesta sin buena música. Es por eso que este año sacaron bastantes canciones. Es más, yo les iba a hablar acerca de las canciones pasadas de los otros mundiales, las que más pegaron, pero me di con la sorpresa que este año hubo mucha producción. Así que vamos a comenzar, si no este video se hace súper largo. Uno de los primeros temas en anunciarse fue Equipo 2018, que viene a cargo de los anfitriones. Lo interpretan dos cantantes rusos acompañados de un DJ que también es ruso. La canción es buena, es emotiva, tiene que ver con la confianza, la esperanza de llegar junto a tu equipo al Zarnacop. Pero se quedó estancada. A pesar de que muchos portales en internet la habían promocionado como si fuera la oficial de la FIFA, tiene un poco más de 25 millones de reproducciones en YouTube. Y para la fiebre mundial eso es... poco. Ahora tenemos a este colombiano que está agarrando mucha fuerza. Él es Sebastián Yatra junto a Gianluca Bachi. Baki. Bachi. O Bachi. Ese señor que muestra todos sus millones al ritmo de la música. Ese pues. Es un tema muy pegajoso ya que trae reggaetón, pop, además de todos los futbolistas invitados que hacen que el video sea más llamativo. A este tema le ha ido súper bien. También tienen más de 100 millones de reproducciones. Considerando que Gianluca en su cuenta tiene un poco más de 100 mil suscriptores. Así que... Buen trabajo Sebastián. Una de las canciones que nos muestra una historia de principio a fin es la de Natalia Oreiro. Que dicen que es muy conocida por allá por Rusia. Y es una de las razones por las que ella decidió hacer esta canción. Esta canción ha tenido muy buenas críticas. Es interpretada en español, en inglés, en ruso. Nos muestra la fiesta, la alegría y como dice la canción, todos unidos, sin fronteras. Existen también artistas, cantantes conocidos que decidieron aportar su granito de arena y sumarse a este gran evento. Esta noche yo traigo energía para darle hasta el otro día más. Quiero gritar, aunque caiga lluvia desde el verano. Quiero cantar, que la vida es su mejor canción. Las canciones no son malas. Tienen todo el ritmo, las ganas, la sensación de que es una canción hecha para el mundial. Pero le falta ese sentimiento, la energía, la adrenalina que hace que uno explote y se te eriza la piel cuando escucha esta canción. Esperen, esperen. Tengo que hacer una mención honrosa a los artistas peruanos que también se sumaron a esta fiebre del mundial. ¡Es un gol peruano! ¡Es un grito de gol! Las marcas reconocidas tampoco se quedaron atrás, por eso Pepsi junto a Carlos Vives lanzaron Por supuesto que la competencia directa no se iba a quedar así nomás. Es por eso que aquí viene la canción más criticada. Pero qué criticada. Re contra criticada. Tiene más contras. La pobre canción. Qué aplausos. Pero yo creo que es por el artista que trabajó con Coca-Cola que por la misma canción. Esta canción tiene mucha onda. Lástima que Maluma tiene tanto hate que no llegaron a quererla como esta. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, padrera de libertad, que viene y que va, que viene y que va. Esta canción es mi favorita y me llegó al corazón. No, en serio, es mi favorita. Y por fin. Llegamos a la canción de Rusia 2018, una mezcla de electrónica con Urbano a cargo de Nicky Jam junto al archi recontra súper famoso, Will Smith. Empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo. No creo que esta canción se quede en nuestros corazones. Dicen que no ha llegado a cautivar del todo al público, como en su momento lo hizo esta. La Copa de la Vida es una de las canciones más recordadas. O también... Esa la bailaron. No se hagan, que la bailaron. Finalmente la canción de Nicky Will cerrará este Mundial 2018. Esperamos un gran espectáculo y no vaya a ser que como este es el Mundial de las Sorpresas, aparezca Shakira sorprendiendo y cerrando nuevamente un Mundial. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte. Porque sé que están viendo los videos, pero no se están suscribiendo. Así que no se pasen de sapos ni empiecen a suscribirse. Y cuéntame cuál fue la canción que más te gustó para este Mundial 2018. Conmigo será hasta el próximo video. Chao. Chao.